Castilla y León espera recibir 613 millones de euros del Fondo de Facilidad Financiera para cubrir las necesidades de liquidez en el segundo semestre del año. Así lo ha comunicado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, durante su comparecencia en las Cortes para analizar el grado de cumplimiento de su programa de gobierno durante esta legislatura. Esta estrategia de endeudamiento ha sabido aprovechar nuestra capacidad de acceso a los mercados también para la revisión de la cartera de deuda, refinanciando operaciones con un coste comparativamente más elevado. Entre 2014 y 2015 el ahorro en gastos financieros, de acuerdo con el presupuesto aprobado, fue de más de 63 millones de euros. En 2016 el descenso interanual fue de casi 57 millones. Y en 2017 el ahorro se ha cifrado en algo más de 41 millones. Una reducción de intereses que ha permitido disponer de financiación para atender otros gastos de carácter social. La titular de Hacienda ha destacado que el déficit se encuentra dentro de la senda que permite prever el cumplimiento del objetivo de estabilidad establecido para 2017. También ha señalado que la comunidad se mantiene entre las autonomías menos endeudadas, con un ratio deuda PIB 4,6 puntos por debajo de la media nacional. En su intervención, Pilar del Olmo ha apuntado que se va a fomentar la recuperación del talento e impulsar el emprendimiento innovador en la industria 4.0 en materia de ciberseguridad y en las TIC. Entre los programas ya en marcha y novedades que ha anunciado, destaca la creación de un fondo destinado al emprendimiento innovador para fortalecer los recursos de los emprendedores en su etapa inicial, aquellos que precisan desarrollar servicios o productos cuya llegada al mercado no es inmediata. Este fondo tendrá una dotación de un millón de euros, está previsto que financie una veintena de proyectos y favorezca una inversión inducida de 3 millones de euros hasta 2019. El diseño, desarrollo y ejecución de medidas financieras, cualitativas, de infraestructuras y la generación de una red de emprendimiento ha servido para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de creación de empresas pretendidos. De esta forma podemos informar que desde el inicio de la legislatura se han creado 6.172 nuevas empresas en Castilla y León, un 72% del objetivo de legislatura. En cuanto a la oferta y demanda, Pilar del Olmo ha indicado que en 2016 se han alcanzado las mayores cifras de la historia de las exportaciones y considera el cuarto plan de internacionalización empresarial como eje fundamental del fortalecimiento del tejido empresarial. En 2016 se ha puesto en marcha una línea de nueva de apoyos financieros a fondo perdido que a esta fecha ha subvencionado 140 proyectos a empresas que apuestan por internacionalizarse. Señoras y señores procuradores, dentro de los principales objetivos que se persigue con este cuarto plan de internacionalización se establece el de consolidar la base exportadora existente en Castilla y León y aumentar el número de empresas exportadoras hasta alcanzar las 6.000 a la finalización del 2020. La consejera de Economía y Hacienda ha destacado además la aprobación del plan director de industria con casi 837 millones hasta 2020. La tramitación del plan de Nissan en Ávila y los planes de dinamización de la provincia de Soria y de los municipios mineros al cual la Junta destinará al menos 5 millones de euros anuales hasta el año 2020 para reactivar las cuencas mineras. Del Olmo también ha informado que se va a aprobar de forma inminente la estrategia de eficiencia energética 2017-2020 que permitirá a Castilla y León cumplir una década antes los objetivos marcados por la Unión Europea de reducción de consumo energético.